muy bien muy buenas tardes entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy estamos en la unidad número 2 estamos viendo software la semana pasada vimos ya una intro del sistema operativo de todas las funciones que tiene el sistema operativo y en particular dijimos que vamos a trabajar con windows no porque sea el mejor ni el peor sino que porque es suficientemente representativo y es además el software que más se ocupa en los escritorios del mundo le dimos el crédito a linux que es un software muy bueno pero en escritorios no ha tenido éxito y si ha tenido éxito a nivel de servidores web el 70 71 por ciento de los servidores web del mundo que utilizan sistema operativo linux no no ha tenido el mismo éxito ok vamos a voy a cortar el micrófono señor morán para que no tengamos el ruido ambiente gracias por perdón profe no había fijado ni un problema mantenga su micrófono apagadito y pueden encenderlo e interrumpir cuando gusten chiquillos no aquí no hablo yo nomás no ahí no tiene gracia muy bien hoy día chicos vamos a ver estos temas tremendamente interesantes estos son los temas que vamos a ver hoy día son pequeñas herramientas pequeñas tools que nos van a ayudar son herramientas del sistema operativo y nos van a ayudar a poder hacer ciertas cosas bien así que vamos a comenzar hoy día y vamos a partir con el administrador de tareas el administrador de tareas es una herramienta que viene en windows desde hace mucho tiempo pero en las últimas versiones ya en la versión windows 7 y sobre todo del 8 para arriba lo potenciaron bastante y entrega muchísima información respecto a lo que está ocurriendo en el computador vamos a ver el administrador de tareas usted viene acá a la barra de tareas abajo la barra está y le pone en una parte que no haya ningún icono como aquí estoy marcando con el mouse en una parte que no tenga ningún ningún icono botón derecho administrador de tareas ahí y usted abre este esta herramienta que le va a mostrar una serie de cosas vamos a revisar varias cosas de las que está mucho voy a ir primero a menos detalles acá abajo fíjese que abajo a la izquierda tiene un botón de menos detalles si usted nunca había abierto el administrador de tareas esto es lo que le va a mostrar nada más que esto le va a decir mire usted está ejecutando en este momento el microsoft powerpoint y el zoom y en el zoom es bueno zoom abre dos procesos porque necesita dos procesos para la pega que hace si usted va a abrir a excel mire doble clic abro el excel lo dejo minimizado ahí abajo está por ahí está pero aquí ya me avisa usted abrió el excel si abro el word también lo minimizo y me aparecen estas son las aplicaciones que yo he abierto ya la semana pasada mencionamos que windows abre casi 100 o más de 100 procesos por debajo los abre y trabaja con ellos y nos da los servicios que nosotros utilizamos tal vez no nos hemos dado cuenta nosotros de que abre tantos programas y está esperando que pase algo mire un programa hay un programa que está esperando que yo mueva el mouse para mover la flechita a donde corresponde hay un programa que hace es un servicio hay otro programa que administra las ventanas estas ventanas y para que una ventana se ponga detrás de otra o delante de otra todo eso lo administra un administrador de ventanas bueno esos son programistas que el windows trabaja pero nosotros aquí hemos abierto en mi pc usted en el suyo solamente estas cuatro aplicaciones y efectivamente así es voy a voy a cerrar el excel lo voy a cerrar y va a desaparecer de la lista y voy a cerrar el word que no están haciendo nada y va a desaparecer de la lista ahí desapareció perfecto yo quiero ver más detalles entonces si quiero ver más detalles voy a más detalles ahora esta ventana de más detalles tiene muchos más detalles es tremenda la cantidad de información que me entrega respecto a lo que está pasando en el computador muy bien por ejemplo tengo proceso rendimiento historial inicio usuario detalle y servicio vamos a proceso partamos por proceso en proceso me muestra todos los procesos que se están ejecutando en este momento no sólo los que yo tengo abierto fíjese que aquí me muestra que yo tengo estas aplicaciones son las que yo tengo abiertas el zoom el powerpoint y obviamente el administrador de tareas estas son las que yo tengo abierto pero en segundo plano o sea por debajo windows abrió todas estas otras aplicaciones todas estas que están aquí por debajo son aplicaciones que me van a ayudar en algún minuto por ejemplo tiene abierto películas y tv no tiene abierto saben por qué porque así si yo cualquier momento abro la aplicación de películas y tv ahí por ejemplo la abro se abre muy rápido y va inmediatamente al al directorio a la carpeta donde yo puedo buscar la música eso lo hace porque ya estaba abierto películas y tv por ahí está ahí está películas y tv está abierto y está muy atento a que yo apre tel icono pero ya está abierto por eso muy rápido ok esto lo hace el sistema operativo busca y abre un montón de otros programas yo podría cerrar los chiquillos yo podría decirle sabes que yo no quiero que abra películas y tv así que lo voy a cerrar y le doy botón derecho y le digo finalizar tareas yo puedo hacerlo pero yo puedo hacerlo con programas que yo conozco ojo 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 no no yo no le recomiendo que usted lo haga por ejemplo con este runtime broker porque usted no sabe qué está haciendo esto usted no sabe qué servicio me está dando a lo mejor apago es y se apaga la pantalla yo no no lo sé así que si usted quiere desactivar o terminar tareas de las que están aquí tienen que ser cosas que usted sepa lo que son y que no le importa que ya no se ejecute que se yo fotos mire ahí también la aplicación de fotos la tiene la tiene abierta para que yo trabaje muy rápido dice que está suspendida entonces pero apenas yo la pincho se activa inmediatamente entonces esa yo podría botón derecho finalizar yo podría hacerlo pero de nuevo no le recomiendo que lo haga con ese por ejemplo con su ruga y qué es eso usted no sabe así que mejor no lo al final aparecen procesos del windows estos son programas netamente del windows probablemente estos programas nunca vamos a saber bien qué hace cada uno de ellos sin embargo son programas del windows son programas por ejemplo un programa que está escuchando los puertos usb está atento a que si alguien enchufa algo en un puerto usb ese programa se activa y empieza a averiguar qué es lo que se enchufó en el puerto usb establece una comunicación y finalmente hace algo ese tipo de servicios son los que están acá al final son casi 90 servicios mire 85 casi 90 servicios ahí están muchísimas muchísimas cosas bien entonces acá yo tengo todos los programas que me están ejecutándose de alguna manera los cuatro los primeros los echan dar el windows y los últimos son los servicios del windows yo puedo ordenarlos de acuerdo a el uso que tienen de la cpu el uso de la memoria el uso del disco el uso de la red o el uso de la tarjeta gráfica yo puedo ordenarlos fíjense que acá me avisa que yo estoy consumiendo el 23 por ciento de mi cpu el 23 por entonces pincho ahí encima del 23 me aparecen ordenados de mayor a menor el zoom es el que está consumiendo más el zoom se come el 20 por ciento de la cpu y el otro 3 o 2 por ciento se lo comen estos programitas de aquí y el resto están todos durmiendo interesante interesante fíjense que el el teams el teams consume el 11 por ciento de la cpu el teams no es un una una aplicación muy consumidora de cpu es consumidora de otra cosa pero no de cpu ok muy bien muy bien zoom consume entre el 17 y el 20 por ciento de la cpu ese es el que más consume pregunta alguno de ustedes le pasa que prendió su computador y sin abrir ninguna aplicación ninguna 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 ni zoom ni el excel ni el word nada nada absolutamente nada entra aquí y resulta que la cpu está en el 60 por ciento sin abrir nada nada ningún programa ni el navegador ni el correo nada 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 usted lo prende y ahí está en el 60 por ciento bueno ese podría ser un síntoma de que usted tiene uno de dos problemas el primer problema que usted podría tener si está en el 60 por ciento sin hacer nada el primer problema es que usted tenga una cpu muy vieja que usted haya ido migrando desde el windows xp después al 7 después al 8 al 10 y su cpu en realidad estaba justito justito en el windows xp por lo tanto hoy día en windows 10 su cpu se va al 60 por ciento porque los programas del sistema operativo son muy pesados para su procesador eso podría ser una razón así que usted tiene que darle una vuelta a ver mi computador tiene más de 6 años tiene más de 6 años entonces si tiene más de 6 años puede ser que esté muy viejito sabe lo que yo hago con los computadores que ya tienen más de 6 o 7 años los acondicionó un poco les limpio el disco los hago todo y los dejo 0 kilómetro limpiecito y busco una persona que lo necesite una persona un familiar un conocido alguien de mi grupo de conocidos o en el caso mío en la iglesia busca alguien y le ofrezco hoy tengo un computador para ti y esa persona ve los correos navega internet manda cosas trabaja con el office y esa persona está muy bien cuando tengo un computador viejito ya así que hay por lo menos dos personas que han estado muy contentas con eso bueno eso es si es que usted su cpu está al 60 o más y usted no ha abierto ningún programa o sea es normal que cuando haga el administrador de tarea me salga que tengo el 100% en la cpu no pues de eso le estoy hablando les pregunté hace un rato es que el computador es nuevo literal tengo abierto sólo el zoom y sale que tengo el 100% ya ok cuénteme mire vamos a ir más ratito vamos a ir más ratito a ver su caso ya cuando vengamos acá aquí ya ahí vamos a ver su caso pero ya mire apareció uno siempre aparece uno que tenemos por el caso entonces si su computador usted tiene abierto nada o tiene abierto una aplicación cita solamente y se le va al sobre el 60% sobre el 60 no 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 al 100 sobre el 60 entonces su computador es muy viejo si una opción otra opción usted compró un computador con un procesador muy muy bajo muy 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 primario demasiado primario esa es la otra opción otra opción tiene muy poca memoria maestro puede ser que usted tenga tan poca memoria que la memoria también se le satura cuénteme a cómo le llega su memoria en cómo está la memoria si la memoria está muy alta el uso entonces esa es la razón por la que su computador su cpu se le va al 100% no profe no tengo el 50% no 50% de la memoria sí y la cpu sigue en el sigue muy alta sí sí la cpu la tengo el 100% no sé por qué ala me se refiere a la memoria que está al lado de la cpu esta sí la que está al lado de la cpu la tengo en 68 68 es alta igual yo pensaba que se refería a la memoria al almacenamiento no pues la memoria la memoria lo otro es me baja me baja 99 y luego suba 100 de nuevo ya 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 y vamos a ver qué le está pasando ok la memoria eh aquí fíjese que el zoom se come 300 mega y el resto no no hay ninguno que se coma mucho excepto este que yo sé lo que es es un programa que yo tengo para manejar una 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 pizarra electrónica que tengo si la memoria estuviera también sobre el 60% entonces usted tiene poca memoria y cuando usted tiene poca memoria lo que hace el computador empieza a simular memoria simula que tiene más memoria de la que realmente tiene y la simulación la hace con una memoria en el disco por lo tanto empieza a jugar la cpu empieza a jugar entre la memoria real que tiene por aquí y la memoria virtual que tiene que está en el disco y su disco si no es un disco de estado sólido si es un disco de los antiguos tradicionales entonces ese disco es lentísimo y hace que el procesador se vaya a las nubes fíjense cómo tienen que trabajar estos tres muy muy coordinados campeón cuénteme cómo está el disco está en cero si el disco está en cero el disco está en cero ok entonces usted tiene un problema de memoria y de cpu solamente bien entonces el amigo no tiene problemas de memoria virtual él no tiene problemas de memoria virtual porque su disco está en cero ¿ya? ¿es un disco de estado sólido o es un disco de los discos duros? ¿un disco duro? es un disco duro ya entonces está en riesgo está en riesgo porque en cualquier minuto como tiene tan ocupada la memoria en cualquier minuto la cpu va a empezar a usar memoria virtual en el disco y ese disco lento te va a hacer que se te ponga todo lento ok sigamos entonces chiquillos usted puede hacer un análisis de qué está pasando con su equipo ¿ya? y aquí usted puede determinar que le falta memoria yo creo que a tu equipo le falta memoria ok esa es una opción o puede determinar que su cpu está reventada y por eso anda tan lento el computador y para la cpu reventada ahí vamos a ver varias varias opciones hay varias opciones para ello ok muy bien acá puede ver usted cuántos discos se está ocupando en este momento nosotros no estamos ocupando discos ninguna aplicación está ocupando el disco ¿ya? ninguna aplicación la red la red fíjese que está siendo utilizada en un 1 o 2% las redes en las casas en las casas las redes normalmente tienen una velocidad de 100 megabits por segundo pero eso es entre su computador y el router entre el computador y el router hay 100 megabits por segundo de ahí para afuera va a depender del del contrato que usted tenga con alguna compañía si usted tiene 40 megabits por segundo eso es lo que le va a dar 40 como máximo pero acá me está diciendo que mi tarjeta que tiene 100 megabits por segundo de velocidad está siendo ocupada solamente en 1,3 megabits por segundo o sea un 1% y ahora un 2 ¿ve? simplemente están relajadas las tarjetas de red chiquillos es muy difícil que usted las llegue a saturar porque como le digo todas las tarjetas tienen 100 y algunas tienen 1000 megabits por segundo 1000 así que es muy difícil que usted sature la tarjeta red pero que sature la CPU la memoria y el disco si es muy muy frecuente muy frecuente bien ok acá está la GPU que es la tarjeta gráfica en mi caso estoy ocupando un 30% y es porque el zoom está capturando toda la pantalla completa y la está replicando hacia hacia ustedes y otro programa que usa mucho la tarjeta gráfica es el administrador de ventanas administrador de ventanas del escritorio 20% el zoom un 8 10% ¿se fijan? entonces aquí es una buena forma de ver de ver cómo está mi computador a ver si está saturado bien ok perfecto vamos a rendimiento en rendimiento yo puedo analizar estos mismos elementos la CPU por ejemplo y puedo ver en qué nivel está la CPU usándose en este momento quiero que me cuentes campeón el que está con la CPU al 100 muéstrime o sea cuénteme cómo estás me sale esa barrita me sale con plena azul pero es porque está al tope está arriba está arriba perfecto campeón mira acá a mí me dice Intel Core i7 ¿qué dice a ti? ¿qué te dice? Intel Celeron N4020 Celeron N4020 ya ok perfecto yo te iba a decir antes que creo que tu tema es que tú tienes una CPU Celeron yo creo que ese es el problema ¿sí? ¿el más básico? sí es una CPU básica que que acostumbra a trabajar entre el 80 y el 100% ahí está pero pero ese es el es el es el es la carga de trabajo que normalmente tienen los Celeron entonces la pregunta mía es ¿sientes que tu computador está lento? no para nada para nada bien bien entonces chiquillos esto es como los motores de dos tiempos y los de cuatro tiempos es lo mismo mire usted tiene un Mercedes-Benz tiene un motor de cuatro tiempos significa que el motor siempre anda tranquilito anda a a 1500 a 2000 revoluciones y si es petrolero con mayor razón con pocas revoluciones usted logra la potencia necesaria para moverse siempre anda sobrado motor siempre anda sobrado motor en un motor de dos tiempos motor de moto por ejemplo usted tiene que andar con el motor revolucionado bien revolucionadito para que le genere la potencia entonces y el auto o la moto le da la potencia no es que no la dé pero trabaja más revolucionado le pasa lo mismo a los Celeron los Celeron es una familia de Intel en que se comportan bastante bien pero ellos ocupan la CPU al máximo casi todo el tiempo ok en cambio las CPU de otro tipo como las i3 i5 i7 o i9 andan más sobradito de cariño siempre siempre andan como relajaditas y dan la misma velocidad y la misma potencia así que creo a juzgar porque no estabas usando el disco a juzgar yo creo que como mucho podrías agregarle un poquito de memoria si es que fuera necesaria pero no más que eso como el disco externo no 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 ¿cuánta memoria tiene tu computador 4 GB? si no no sé tengo que ver bueno pero estamos viendo el administrador de tareas cuéntame aprovecha aprovecha mire usted tiene acá vamos a ir al tiro a ver la memoria va pinche la memoria aquí me dice que yo tengo 16 GB de memoria ¿cuántos tiene usted? esto es un buen análisis ah sí sí cuatro 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 tiene ya venga acá abajo aquí donde estoy yo ahora en esta parte ya fíjate que en el caso mío me dice que yo tengo cuatro ranuras para la memoria y las cuatro las tengo ocupadas las cuatro las tengo ocupadas las tengo ocupadas con memorias de cuatro gigabytes ¿qué te dice a ti? una de dos una de dos bien entonces tú sabes tú sabes que tienes una ranura disponible así que si en el tiempo si al pasar el tiempo tú notas que el computador se te ha puesto un poquito lento entonces agrégale una memoria de cuatro gigas más vale ¿ya? ya como hemos podido hacer un análisis sin mirar nada hemos podido hacer un análisis solo usando esta herramienta chiquillo para eso es esta herramienta ¿bien? ok bueno volvamos acá profe sí dígame es que yo tengo un problema similar pero a mí por ejemplo por unos tres segundos dos segundos está al cien por ciento y después vuelve a bajar al treinta y después vuelve a subir como al setenta por un segundo y después baja de nuevo sin estar la CPU ok ¿qué procesadores tienen? un i5 un i5 de séptima ¿y el otro amigo? un amd a10 un a10 ese no lo ubico ya vamos a tener que seguir indagando ahí ¿ya? así que les pido que aprovechen de abrir el administrador de tareas y vamos viendo de qué se trata les mando unos piques entonces se les va a la nube y después vuelve sí eso mismo se mantiene normalmente se mantiene en un treinta por ciento normalmente es que es que el mío parece montaña rusa profesor como como sube baja lo mismo como que es entre veinte y después sube a setenta significa que por momentos tiene que hacer algo se ve obligado a hacer algo y después vuelve a la normalidad y vuelve a hacer algo y vuelve a la normalidad vamos con la memoria ¿cuánta memoria tiene chiquillos? 8 gigas el i5 tiene 8 gigas yo igual y usted tiene 8 gigas perfecto pregunta 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 el disco duro donde está instalado el Windows ¿qué tipo de disco es? ¿un disco duro o un estado sólido? es sólido es sólido y el y el AMD es un disco duro disco duro ya ya creo que tienes que cambiarlo a sólido porque seguramente esos pics que se manda es porque va a buscar memoria virtual se queda corto y va a buscar memoria virtual puede ser porque igual el disco es igual me tira alto correcto correcto debe tener la luz del disco prendida mucho tiempo al amigo del intel i5 le pasa lo mismo que la luz del disco duro está prendida mucho tiempo como la luz del disco duro lo que pasa es que hay una luz del disco duro cuando el disco duro está en uso hay una luz que se prende y se apaga o no se ya mire el disco mío el cero es ahí está el sistema operativo es un SSD está en cero todo el rato está en cero nunca se mueven en el caso de ustedes está en cero o está con movimiento está con movimiento del cero al dos después al uno al cero al uno al dos pero está ahí cero cero uno dos esos esos son pics de memoria virtual esos son pics de memoria virtual y en el caso de la MD igual a veces se tira su pics de cinco o veintisiete hasta ahora he fijado que ya no hasta veintisiete debe pegarse pics más grandes ¿sí? hasta el veintisiete ok lo que pasa es que el disco duro es lentísimo es muy lento entonces si tú tienes un problema y la CPU necesita memoria virtual va a acudir al disco y al acudir al disco se lo va a pasar esperando que el disco responda estamos hablando de milisegundos nanosegundos pero eso en tiempos electrónicos es mucho y por eso la CPU se pone a esperar y al esperar se va para las nudes esperando hasta que el disco por fin responde estamos hablando de nanosegundos milisegundos pero esos tiempos hacen que tu CPU esté chata esperando al disco en el caso de la AMD le sugiero que cambie su disco a estado sólido ¿no falta? disculpe si dígame yo igual tengo un i5 y la CPU siempre se me mantiene entre 15 y 20 no me sube mal yo creo que el amigo del i5 que tiene disco estado sólido ya lo tiene tiene otro problema yo creo que tiene otro problema vamos a tener que seguir indagando porque no veo la razón por la que su CPU esté a un esté haciendo muchos piques no entiendo por qué está haciendo esos piques que dice el que hace entonces vamos a tener que seguir indagando el AMD le sugiero que se vaya a estado sólido el Intel aguante momento yo tengo un i5 chiquillo yo tengo un portátil acá al lado este no este no el del lado tengo un Toshiba un Intel i5 y estuvo así como me dices tú estuvo así se mandaba unos unos unas montañas rusas así así le costaba arrancar cuántos cuánto tiempo se demora en arrancar el tuyo no sé como 10 segundos como 10 segundos entonces está súper bien yo yo me demoraba un minuto y medio puse un disco estado sólido y ahora se demora 10 segundos en arrancar y pero pero no está así como me dices tú entonces yo creo que tú tienes otro problema por ahí ya vamos a seguir indagando vamos a seguir indagando y seguimos con la clase y entre medio vamos a ir preguntándote qué pasa ya dígame ¿podrá ser por la generación del procesador igual? no el mío es más viejo la CPU mía i5 es más vieja todavía chiquillos la la CPU i5 son un híbrido extraño yo casi le tengo más fe a los i3 y obviamente los i7 pero los i5 son un híbrido extraño yo acá estoy viendo mi computador i5 un toshiba y hace lo mismo hace lo mismo la memoria ocupando el 50% el disco duro moviéndose mucho moviéndose mucho y tengo disco estado sólido gracias a Dios que es disco estado sólido si no sería lentísimo y la CPU con unos piques y unas montañas dulces se queda abajo se va arriba y lo acabo de prender y no estoy haciendo nada exactamente nada miren disculpen la analogía pero a nosotros nos pasó con unos motores de avioncitos estos avioncitos radiocontrolados que yo vuelo yo les conté alguna vez que soy aeromodelista quiero mostrarles porque no me van a creer voy a sacar el fondo virtual el fondo virtual lo voy a sacar ese es mi i5 y no estoy haciendo nada ni siquiera corriendo el zoom ahí así está así está y está haciendo nada cero miren se acaba de mandar otro pic miren acá la CPU como loca la memoria parejita el disco disco estado sólido gracias a Dios pero miren mandándose memoria virtual yo creo y les iba les iba a dar la analogía de los avioncitos hay una marca de motores en los avioncitos que yo vuelo una marca que se llama OS unos motores japoneses pero filet y esos motores el que más se usa en todo el mundo es el 46 el 46 0.46 pulgadas cúbicas son como 8 centímetros cúbicos ese pero filete es lo mejor que hay en el mundo 46 pues resulta escuche bien que salió el 60 bueno el 60 bueno 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 como él solo igual que el 46 y de repente se le ocurrió sacar un intermedio el 52 malo 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 todo el mundo quejándose todo el mundo quejándose japonés misma tecnología todo igual pero el 46 filete el el 60 que se yo no no es filete sino que asiento picana y el 52 una mugre y le pasó a todo el mundo en todas partes yo creo que tenemos un problema con el i5 el procesador i5 ese es mi lamentable diagnóstico para usted y para mí porque mi computador Toshiba es i5 ahora pregunta pregunta del millón tú lo notas lento lo notas que no se desempeña muy bien porque yo no lo noto para mí es exquisito pero me hace eso me hace la montaña rusa cuéntame cuando estoy jugando a veces como que de la nada me manda un un tirón de frames y después sigue normal me manda tirón y hace se te queda ya eh diagnóstico muy apresurado pero para que podamos seguir la clase pero es un diagnóstico muy apresurado eh el i5 no les quedó tan bueno como el i3 y como el i7 obviamente yo creo que el i5 es un híbrido raro vamos a buscar les parece que busquemos todos los que tenemos i5 busquemos en la red algunos diagnósticos a ver si es que hay artículos al respecto yo no he buscado nunca pero esto pasa a veces a veces pasa que un un procesador de una de una gran familia de procesadores un procesador no les quedó bien y uno espera que el i5 sea mejor que el i3 y ya no me queda claro que sea mejor bien llegamos chicos para que no nos atracemos pero fue una pequeña consultita dígame si alguno nosotros tiene algún problema con el computador le podríamos mandar algún correo o algo para resolver algún problema si mándenme yo no soy experto sé hartas cosas pero si mándenme no más ya no se aprovechen si el pánico pero mándenme no más y si no les puedo ayudar yo les voy a responder sabes que no me dejaste pillo no te puedo ayudar ¿ah? les pido más datos que me manden alguna cosa pero no hay un problema déle nomás chiquillos ok llegamos entonces acá tenemos miren mi disco duro en cero este es un i7 este de aquí es un i7 mi disco en cero mi disco duro este disco duro de verdad este es un hdd disco duro de los que giran esto más lento que el ssd en cero esta es una tarjeta de red ethernet que no es real es virtual me aparece aquí pero no es real ya les voy a contar después la wifi descansando tan tranquilita 1,4 1,5 megabytes por segundo lo que debe ser totalmente normal y la gpu tiene su es una tarjeta gráfica de 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 estas que vienen integradas no sé si está dentro del procesador o en la placa pero una es una tarjetita y para el esfuerzo que está teniendo en este minuto 30% es suficiente claro más que bien pero fíjense yo puedo tener una puedo tener la información del momento y un historial de los últimos 60 segundos me va mostrando además me entrega información aquí súper buena mire velocidad de la de la cpu la velocidad es 3,4 3,4 gigahertz pero él corre normalmente a 3,7 normalmente está corriendo a 3,7 pero y no está con overclocking ninguna cosa eso es normal 3,4 pero normalmente corre a 3,7 desconozco por qué pero me encanta acá dice que hay un solo socket no es una placa que tenga dos socket es una sola mi procesador tiene cuatro núcleos cuatro núcleos de verdad pero son ocho procesadores lógicos son cuatro reales y como se dice por ahí cuatro virtuales ojo voy a ir acá a administrar voy a mostrar administrador de dispositivos y acá me dice que mi procesador dice que hay ocho procesadores eso no es verdad ya eso no es verdad son ocho núcleos un solo procesador un solo procesador pero ocho núcleos eso significa que en algún momento el procesador es capaz de ejecutar ocho instrucciones básicas al momento en forma paralela cuando puede hacerlo lo hace cuando no puede hacerlo ejecuta de a una pero no se crea en el cuento de que hay ocho procesadores no señor una parte del procesador la unidad aritmética y lógica una parte está replicada ocho veces como para intentar hacer cosas en paralelo y apurar aún más el proceso pero no es que tenga ocho procesadores bien y acá la gracia es que me entrega mucha información fíjense realmente me entrega mucha información bien proceso rendimiento ahí está la memoria lo mismo está parejita todo el rato en mi computador la memoria no se mueve 3,3 21% y por lo tanto no necesita ir al disco a simular memoria virtual no necesita hacerlo porque está al 20% la memoria y parejita parejita ni un problema ok ok miren miren lo que voy a hacer voy a echar a andar el eh nuestro amigo el eh el Teams miren miren la memoria está empezando a andar el Teams ahí está levantando levantó ahora sí ahí está abrió el Teams ahí está observen por favor me comió un gigabyte extra de memoria y se mandó una levantada de disco de estado sólido brutal y después volvió a lo normal Teams es muy consumidor de memoria no tanto de CPU pero sí de memoria muy consumidor de memoria eh pasó de 20% a casi 30% y ahora está volviendo a la normalidad ya aquí uno puede ver el impacto que tiene de echar a andar una aplicación yo estaba en 3,3 gigabyte y se subió a 4,3 se comió un gigabyte extra si el Teams se come un gigabyte extra así como si nada voy a cerrarlo para que no para que no pero quise mostrarles el efecto que tiene y aquí se nota y ahí la memoria miren volvió volvió a 3,4 nuevamente y aquí no ha pasado nada bien aquí si yo hablo en Teams y y la memoria se me va a las nubes se me llena y empiezo a ocupar el disco porque significa que me quedé en memoria me quedé corto y empezó a usar memoria virtual y eso es un síntoma que usted tiene que agregar memoria tiene poca memoria chiquillos Windows 7 y Windows 10 funcionan con un gigabyte de memoria funcionan se pueden ejecutar pero no van a correr ni van a trotar con un gigabyte van a caminar casi arrastrarse con dos gigabyte va a caminar con cuatro gigabyte va a empezar a trotar con ocho gigabyte puede correr con dieciséis está sobrado está sobrado pero con ocho el mínimo que debiera uno pensar son ocho gigabyte para que el Windows 10 esté holgadicto esté tranquilo y no le falte memoria bien muy bien muy bien estas son las herramientas vamos con historial de aplicación este es un historial que tiene Windows lo maneja acá y va anotando cuántas qué aplicaciones de las más típicas que uno tiene instalado cuáles son las aplicaciones y cuánto tiempo de CPU han ocupado cada una de ellas este tiempo lo está contando desde la última vez que yo lo reseté en este caso yo lo reseté ayer hoy día lo voy a resetear de nuevo eliminar historial de uso y ahí queda en cero y va llevando una estadística de cuánto tiempo de uso de CPU tiene cada una de estas cuando cuando se da cuenta por ejemplo que películas y TV yo la ocupo recurrentemente es de las que más ocupo entonces él decide colocarla como un proceso automático ¿se acuerdan acá? la deja como un proceso de manera que cuando películas vamos a ver de manera que cuando parte el computador va a ejecutar películas y lo va a tener a la vista lo va a tener muy disponible pero es porque lleva una estadística de cuánto se usan cada una de estas aplicaciones en inicio en inicio están algunas aplicaciones cuando tú instalas una aplicación hay algunas aplicaciones que colocan colocan un partidor en inicio de manera que cuando yo arranque el computador cuando entre el computador entro enciendo y parto el Windows automáticamente se ejecutan estas aplicaciones bueno las que están habilitadas Cortana que es una especie de asistente un Siri pero de Windows yo lo deshabilité yo lo podría habilitar botón derecho habilita y ahí la próxima vez que yo inicie Windows va a partir Cortana y me va a andar ofreciendo ayuda oye yo soy Cortana ¿quieres que te ayude? entonces como eso ya me tenía medio chato entonces lo deshabilité de manera que cuando yo ingreso inicio Windows no va a abrir Cortana me tiene aburridito el Cortana este es un programa para mi pizarra electrónica y este es un programa para un monitor de la impresora cuando yo mando a imprimir este programita abre y dice aquí está la impresora etc ya es un programa que no me no me afecta mayormente en nada así que ahí lo mantengo si no si no simplemente yo lo deshabilito y eso es todo eso es todo no pasa nada si está deshabilitado solo que cuando yo mando a imprimir no me va a aparecer ninguna ninguna ventana diciendo hola yo soy el monitor de impresión te ayudo ese no va a aparecer yo prefiero dejarlo porque no me molesta habilito de saber mire así es fácil habilito de saber acá me muestra si yo tuviera definido varios usuarios en este PC yo tengo solo un usuario en este PC pero si yo tuviera definido varios usuarios me mostraría qué procesos son los que usan los diferentes usuarios mi usuario se llama PC y la descripción de mi usuario es familia o sea en algunas partes me lo muestra como PC en otras partes me lo muestra como familia pero ese es mi usuario y ese es el único usuario que hay y estas son las aplicaciones que normalmente trabaja mi usuario ¿ya? eso es por si usted quiere saber por ejemplo si un PC lo ocupan tres o cuatro personas con usuarios distintos usted quiere saber cuáles son las aplicaciones que están usando como va a ser una auditoría mal que mal usted algún día va a ser papá mamá y capaz que usted quiera estar a los forchar porque si usted y yo nos metemos a ver tonteras imagínese lo que hace un cabrón chico en 15 años más quizás ¿qué tonteras va a andar viendo el cabrón chico? no sabemos las tonteras que van a haber en 15 años más detalles aquí chiquillos hay una serie de detalles de cada uno de los procesos que está corriendo en el computador creo que observen una gran cantidad de procesos acá dice si está activo o no está activo si está en ejecución o no está en ejecución qué proceso es etc aquí le voy a pasar un dato hay un proceso hay un proceso el sbc host este que es un proceso bien especial porque es un proceso que corre en forma normal en el pc es un proceso del sistema operativo pero también hay un virus que se llama sbchost.exe hay un virus que se llama así bueno le pusieron ese nombre con la idea de que el Windows no lo pille para que el Windows cree que ese programa es de él porque hay un programa que se llama así y entonces este de aquí podría ser el virus y no el programa del Windows terrible terrible ya entonces para que tengan un poquito de cuidado hay una forma de deshacerse del sbchost.exe que no es de Windows sino que es el virus hay una forma de deshacerse es re famoso este este virus sbchost que es entonces acá tú puedes ver y te aparece vamos no te pongas así ya eliminar sbchost.exe eliminar virus y reparar etc mire cómo puede darse cuenta usted si si este programa es el virus o es el o es el del sistema operativo pues bien ordene en esta en esta lista ordene por nombre de usuario pinche ahí clic y ahí se ordenaron todos por nombre de usuario busque su nombre de usuario busque el suyo yo aquí encontré pc pc y busque dentro del nombre de su usuario busque el sbchost ahí usuario pc sbchost ¿se fijan? ahí está fíjense que estos están todos deshabilitados dice que está en ejecución ejecución son menos de 10 son menos de 10 entonces son los del sistema operativo son menos de 10 son los del sistema operativo no hay ni un problema si usted tiene en su usuario más de 10 sbchost ejecutándose más de 10 entonces es altamente probable que usted tenga un virus y métase a la página y usted puede eliminar no si no es complicado ¿ya? pero ese es un dato interesante porque a nadie le llama la atención excepto que tú al ver acá de repente te encuentres uy que está hay hasta veces mire que hay hasta veces ese programa sbchost ¿qué manera de estar un montón de veces? claro pero cuando en tu usuario está más de 10 veces es altamente probable que sea el virus y finalmente servicios aquí están los programas chiquititos del sistema operativo los programas pequeñitos que atienden cositas chicas mira actualizador de la zona horaria automática acceso a datos de parte del usuario administrador de mapas agente de una directiva de tiempo qué sé yo cliente de hcp para para adquirir una una dirección ip cliente web para poder conectarse a un servidor web hay un montón de cositas acá y estos son los servicios que están asociados esto los administra windows nosotros no nos metemos les recomiendo que no se pongan por ejemplo aquí a decir este lo voy a deshabilitar botón derecho detener tenga cuidado bueno está detenido no se puede detener este se activa solo y se detiene solo pero tenga cuidado con llegar y decir voy a detener este porque usted no sabe lo que es tenga cuidado muy bien la administradora de tareas la verdad es que da da para que uno lo revise lo revise esta parte de acá es genial esta parte de acá es simplemente genial porque incluso te entrega información que evita que tú tengas que abrir tu tu computador por ejemplo acá me dice que mi memoria son memorias de 1600 megajerts de velocidad o sea si yo quisiera comprar más memoria no tengo para qué abrirlo y ir a ver la memoria a ver de qué velocidad es porque ahí está aquí me la muestra 1600 megajerts ranuras virtuales aquí me avisa que tengo las cuatro ranuras llenas por lo tanto si yo quiero subir mi memoria no tengo que abrir el computador para ver oye me quedará una ranura llena no me quedará una ranura vacía no no porque acá me dice que tengo las cuatro llenas así que voy a tener que entrar a sacar lo que tengo y poner nuevas memorias más grandes estoy frito pero con 16 estoy más que bien más más que bien me entrega información acá me dice que este es un ssd es un tipo ssd y acá me dice que es un hdd un disco duro de los de los que giran entonces hay información buena sin tener que abrir el computador ahora usted quiere más información le hace falta más información entonces usted puede instalar un programita hay unos programitas que escudriñan en los dispositivos y se meten al hueso voy a mostrarle uno utilities cpu z cpu z es un excelente programita usted puede instalarlo es chiquitito piola ahí está ahí el pic ese de aquí es cuando yo abría el cpu z y aquí está ahora ya no ocupa más más espacio y este sí que me encheca pero toda la información posible miren la cpu dice que tengo un intel core i7 4770 dice que este tiene un socket 11 1150 lga o sea no tiene las patitas el lga no tiene patitas tiene unos como botoncitos y que se pegan abajo unas patitas dice que es este es generación 6 si no me equivoco ya dice que trabaja a 3,4 en forma nominal 3,4 giga sin embargo está trabajando a 3,7 todo el rato este está trabajando todo el rato a 3,7 memoria caché trae una memoria caché interna el procesador que le permite trabajar algunas aplicaciones más rápido la placa madre esta placa madre es una placa marca HP igual que el equipo modelo 1998 no es del año 1998 es modelo 1998 es una placa HP memoria dice que es una memoria DDR3 16 GB tengo disponibles ahí la memoria quiero ver cada una de las memorias ahí está la primera ranura tiene una DDR3 de este tipo la segunda tiene una DDR3 también la tercera otra más y la cuarta otra más o sea estoy llenito estoy llenito no tengo ranuras disponibles para la memoria así que ahí tengo que tomar algunas medias la tarjeta gráfica viene una tarjeta gráfica incorporada en la en este caso viene en la placa y es una tarjeta 4006 de 600 MHz de velocidad es una tarjeta promedio baja promedio baja no 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 es ni siquiera destacable pero es una tarjeta que me permite a mí me permite hacer todo de manera fantástica ya probablemente si usted se pone a jugar en mi computador puede que se le quede la tarjeta gráfica sí lo más seguro que se le va a quedar aquí hay unos unos unas pruebas que usted puede hacer unas pruebas de la CPU o puede estresar la CPU a ver cómo responde la CPU no lo voy a hacer ahora no voy a hacer que se se apaga esta cuestión y cortamos la clase pero aquí puede hacer algunas pruebas fíjese que esta es una excelente herramienta que me encheca información solo me encheca yo no puedo cambiar cosas aquí no solo me encheca información de que tengo yo en el hardware y sin abrirlo sin verlo esa es la gracia no es necesaria muy bien chiquillos este es nuestro administrador de tareas tenemos una buena herramienta de diagnóstico para mirar qué está pasando qué está pasando con el amigo del i5 ya le dije cuál es mi teoría querés que te muestre cómo está la CPU mira y ese computador no está haciendo nada no está haciendo absolutamente nada pero este i5 siempre se ha comportado bien ahora no se me chupa no no se chupa pero la CPU juega pero no se chupa muy bien volvamos acá administrador de equipo vamos a ir a ver el administrador del equipo que es otra herramienta que trae el Windows y que nos va a servir para muchas cosas vamos a ver en particular dentro del administrador de equipo vamos a ver partición y formateo de un disco y programador de tareas no administrador de tareas programador de tareas quiero que pongan mucha atención ahí a estas dos cosas el administrador de equipo está acá está en el equipo botón derecho administrar ahí está tengo ahí está tengo varias cositas por ejemplo tengo administrador de disco que lo vamos a ocupar para lo que vamos a hacer ahora pero también acá tengo otras herramientas de sistemas como el programador de tareas lo vamos a usar también el visor de eventos aquí poderá ver qué cosas han ocurrido sobre todo viendo cosas anómalas por ejemplo que por decirles algo aquí había un un evento que era que se apagó introspectivamente el computador no se pudo iniciar la sesión tanto acá dice me acuerdo en una que aparecía decía el computador se apagó introspectivamente claro se cortó la luz no se iba a apagar ya así que visor de eventos carpetas compartidas que se puede hacer desde aquí o desde otra parte los usuarios que están definidos y el rendimiento que es mejor el administrador de tareas les aseguro que es mejor el administrador de tareas muy bien vamos a ah bueno y administrador de dispositivos donde yo puedo ver todos los dispositivos que están conectados en este momento y si alguno presenta problemas con el driver con el manejador aquí me van a aparecer unos signos de interrogación amarillos unos signos de interrogación como diciendo sabe que usted tiene un mouse pero no hemos podido conectarlo nosotros porque está porque hay un problema con el controlado usted va a aparecer un interrogación amarilla muy bien dígame en la pestaña de rendimiento ¿cómo se puede interpretar lo del monitor de recursos? aquí ventana y acá abajo el monitor de recursos ¿sí? sí monitor de recursos ¿cómo se puede interpretar la información? en el monitor de recursos te entrega información más detallada todavía ¿ya? y te puedes monitorear la CPU el disco la red y la memoria ¿ok? al monitorear la CPU te muestra aquí te muestra cómo está la CPU la CPU está en cero está absolutamente aquí voy a voy a ver solo la CPU dame un segundo ahí está la CPU aquí te muestra cómo está cómo se está compartiendo y aquí están los procesos que están ocupando la CPU en este momento de hecho aparecen todos los procesos y en qué entonces aquí tú puedes ver cuál es cuál es el que está ocupando más CPU que en este caso es el Zoom cuántos subprocesos está trabajando ese que ese ya es información interna estos subprocesos son los que pueden entrar en núcleos separados el uso medido de la CPU el porcentaje ahí está este es el real ese es el real valor y la verdad es que no te checa más información que eso o sea yo creo que no hay mucho que interpretar aquí no hay mucho que interpretar simplemente tienes la CPU con un nivel de uso bajo y estos son los programas que más utilizan no veo qué podríamos interpretar aquí ¿ya? pero eso es si quieres ver el disco pinchas el disco escondes la CPU y también puedes ir a ver quién es el que está abusando del disco quién está usando y abusando al disco pareciera que bueno aquí te checa el detalle del programa que lo está haciendo entonces aquí fíjate que el disco está siendo usado intensamente aquí por este por ese programa wfpdiag.etl tendríamos que averiguar de qué se trata ese programa y podríamos lo más probable es que sea un programa que administra las ventanas el que está usando más disco no es lo más probable ¿ya? pero eso es es información aún más detallada con el detalle de cuáles son los programas que están afectando ese dispositivo ¿ya? así que eso es eso es fíjese que la memoria acá permanece parejita la memoria está parejita ¿y quién es el que está ocupando más? el zoom el zoom ¿sí? no, sí, está está bien está dentro de lo esperado sí, eso es lo que se puede hacer o sea no hay que interpretar chiquillos ahí hay que leer leer y ver la información nada más nada más pues si te aparece que el que más está comiendo la CPU es el SBC host entonces estás infectado y averigua en la red hay una forma de desinfectar muy bien vamos con los discos chiquillos mi computador tiene un disco C que es un disco estado sólido donde está el Windows ahí está el Windows además creó una partición de sistema y una partición de recuperación esa es la mini Israel yo no me meto ahí nada no se ven estas particiones no se ven porque de hecho no tienen letra solamente esta tiene letra no sé dígame un poquito atrás con lo que dijo eso del SBC SBC host no me aparece en lo que es CPU pero si me aparece harto en la red que ocupa galeta de red o eso normal no es muy normal ¿qué antivirus tiene puesto usted? ¿el Windows Defender no? el Windows Defender hay unos antivirus en línea ¿ya? que podrías intentar porque ese podría ser podría ser un virus ¿ya? si está ocupando la tarjeta red podría ser un virus pero podría no entonces usa otro usa otro antivirus profesoriamente puedes usar el ABG el ABG gratuito AB corta G úsalo porque el Defender a veces se confunde y cree que el SBC host es siempre del sistema operativo y no lo pesca y no se da cuenta que en realidad es un virus ¿ya? así que puedes puedes hacer un chequeo de virus con el ABG si el ABG no te encuentra nada en la tarjeta red entonces está bien ningún problema volvamos entonces yo tengo mi disco aquí y acá tengo mi disco D que es otro disco este D es otro disco físicamente un disco grande de 3 terabytes 3 terabytes cuando yo lo formate me quedó en 2,8 terabytes 2,794 2,800 me quedó en 2,800 terabytes acá me dice fíjense que me dice que yo tengo disponible el 41% de eso o sea tengo un montón de espacio disponible ¿ya? perdón aquí 49% tengo un montón de espacio disponible así que yo voy a liberar un terabyte del fondo un terabyte son 1024 gigabyte 1024 gigabyte son un terabyte no son mil las medidas en informática las medidas de bytes de almacenamiento se hacen en kilos megas gigas y teras pero son múltiplos de 1024 no múltiplos de mil ¿ya? múltiplos de 1024 que es 2 elevado a 10 ¿bien? entonces yo voy a liberar un terabyte aquí de este disco disco D botón derecho reducir volumen le voy a achicar ese disco que tiene 2,7 terabytes voy a calcular cuánto es un un tera un tera ahí tengo que dar la medida en megabytes en megabytes un tera son 1024 por 1024 por 1024 baja y por 1024 eso es un terabyte pero si yo lo quiero expresar en megas fíjense ahí está el cálculo 1024 por 1024 por 1024 por 1024 eso es un terabyte si lo quiero expresar en megas tengo que dividirlo por 1024 quedó en gigas y ahora lo divido de nuevo por 1024 quedó en megas un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis entonces voy a liberarle liberarle un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis que es lo que me decía acá voy a liberar eso de mi disco D lo voy a dejar liberado miren observe por favor pum listo mi disco me lo redujo mi disco D quedó reducido a mil siete setenta gigabyte antes tenía dos mil siete noventa y quedó en mil siete setenta y mil veinticuatro gigas quedaron acá disponibles pero no se ven todavía no se ven no los veo yo en ninguna parte mire voy a ir a ver acá abrir no veo yo lo el un tera el tera ese no lo veo no está no está pero está por ahí disponible pero no lo he activado todavía aquí está este es el espacio lo voy a activar para activarlo voy a voy a formatearlo botón derecho nuevo volumen un volumen de datos el volumen el volumen va a ser una letra le vamos a dar la letra X siguiente de un un tera letra X letra X siguiente y le vamos a cambiar el nombre se va a llamar que se yo un tera un tera se va a llamar todo junto un tera se va a llamar el volumen y el sistema archivo que le vamos a poner le vamos a poner en el TFS que es el natural de Mitosoft si yo necesitara que este disco lo pueda trasladar a un Mac e instalarme en el Mac que funciona debería usar XFAT que XFAT es lo que se llama FAT64 que es una mejora de FAT32 esos son compatibles con Mac pero NTFS no es compatible con Mac pero ¿saben qué? este disco está adentro de mi computador yo no lo voy a mover de que si que lo voy a usar el sistema de archivo NTFS lo natural de Microsoft esto es lo natural listo siguiente finalizar y observen por favor que ahora apareció el disco X un Tera se llama un Tera le puse ese nombre tiene 1024 GB o sea un TeraBytes y aquí aparece ahora sí ahora tengo un disco nuevo que se llama un Tera tengo un disco nuevo ojo no es un disco físico nuevo sino que es una partición adicional que le dice al disco D a este disco le dice una partición adicional esta tiene 2,7 Tera y esta tiene 1 Tera perdón 1,7 Tera y 1 Tera suman entre las 2,7 no es difícil crear un un volumen nuevo una lecha X que se yo usted a lo mejor quiere partir un disco grande lo parte en pedacitos 2 o 3 pedazos máximo 4 dígame se puede hacer el proceso al revés de devolver la partición al disco me estaba leyendo el pensamiento si por supuesto que se puede hacer de hecho lo voy a devolver no pretendo dejarlo así mire si usted le mete archivos aquí al disco X está vacío si usted le mete archivos se van a borrar se van a borrar porque ahora yo le voy a devolver este Tera a mi disco D y voy a hacer desaparecer el disco X bien lo vamos a hacer desaparecer vamos vamos para allá entonces como yo hago desaparecer este disco voy a liberar esto mire me vengo aquí botón derecho eliminar volumen solo elimino el X la letra X aseguro va a perder los datos sí 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 listo se liberó el disco X ahora ya no se llama X y si vengo acá desapareció pero el disco D sigue teniendo 1,7 Tera todavía no le he devuelto el Tera que le robé ese Tera está aquí en el limbo está como para ser usado o como para ser devuelto se lo vamos a devolver ¿cómo le devuelvo yo esto a este de acá? me paro en este de acá me paro en el D aquí y acá le digo botón derecho extender volumen corre de baladito hay espacio disponible corre siguiente 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 finalizar magia y volvió ahora mi disco D tiene de nuevo 2.794 GB ¿bien? clarito es súper sencillo hacerlo es muy sencillo y profe pero eso serviría si yo formaté el computador con una partición o no si pero por supuesto y así es que yo tengo un computador que tiene una partición entonces quería devolvérsela pero no sabía cómo libera la primero elimina el volumen y después extienda el disco hacia el espacio que está disponible y se va a extender ya profe gracias reciben preguntas y si son muchas a 25 dólares la hora no si pueden hacer preguntas pero no no hagan demasiado porque por último les voy a decir oye con muchas preguntas voy a tener que esperarme un par de días ya porque yo hago muchas cosas pero ni un problema pregunten nomás ya chiquillos ahí tenemos cómo crear una partición le robo un pedacito a un disco creo una partición tengo una unidad nueva y lo puedo usar me arrepentí quiero echar la barata es así de simple va a quedar en el video grabado así que lo pueden revisar una y otra vez muy bien muy bien vamos con la otra herramienta esta les va a encantar yo me imagino a mí me encanta pero a lo mejor a ustedes no les gusta bueno veamos veamos cómo anda programador de tareas programador de tareas fíjense que en el tema de tecnología es muy frecuente que hayan cosas que se ejecutan recurrentemente algo que se ejecuta todos los días algo que se ejecuta todas las horas algo que una vez a la semana ocurre y que ojalá pudiera automatizarse le voy a dar un ejemplo tengo una sucursal una sucursal usted fue y le instaló la red le hizo la red a la sucursal le hizo la red completa y la dejó conectada a internet para que se conecte con su casa machín que está por acá está la sucursal está la casa machín entonces están interconectadas ahora están todos fantásticos están todos felices entonces como parte de la pega a usted le cuentan algo le dicen mira ¿sabes qué? desde que tú instalaste la sucursal y las redes y todo funciona fantástico muy bien todos los días en la sucursal que está aquí en la sucursal la gente que trabaja deja deja unos archivos deja un montón de archivos en el disco duro de un servidor y a última hora el último que se va pesca esos archivos y los copia a través de un programa los copia a un disco que está en el servidor de la casa machín los copia a un disco de la casa machín para todos los efectos es un disco por ejemplo disco J entonces él llega y los copia los toma todos los copia al disco J y eso que significa que viajan viajan y llegan a la casa machín entonces la casa machín al otro día tempranito en la mañana alguien echa a andar un programa y pesca todos esos datos los mete a la base de datos y quedan disponibles para que la gente los consulte y los jefes van a consultar los datos que vienen de la sucursal tempranito en la mañana entonces todo funciona fantástico hasta que el amigo que copia los datos antes de irse en la sucursal se olvidó de copiar los datos estaba apurado tenía que irse y se olvidó de copiar los datos entonces no los copió y al otro día en la mañana la gente de la casa machín quiso ejecutar el programa para ver los datos de la sucursal y no está y llamando a la sucursal oye que pasó que los datos ah se me olvidó copiarlos y mandando los datos corriendo y corriendo los programas etcétera entonces cuando ocurrió eso ya por segunda vez o por tercera vez alguien ya se chorió ya en la casa machín oye no no puede ser que que porque alguien se le olvida copiar los datos no tenemos la información o sea no no que se copien solos que se copien solos como no la van a poder hacer algo que se copien solos verdad no le parece lógico vamos a intentar vamos a intentarlo voy a guardar esto para mientras vamos a ver algo lindo acá supongamos que el disco de la casa matriz es del disco D vamos a suponer que yo tengo un disco D que en realidad no está en mi PC sino que está en la casa matriz entonces yo cualquier cosa que yo copie sea el disco T en realidad va a estar viajando a la casa matriz así lo dejamos configurado vean muy bien ok entonces aquí voy a crear una carpeta que va a recibir los datos esta carpeta se va a llamar Z recibe adivine por qué le puse Z recibe porque de esa forma queda al final y así yo la veo y no se me pierde porque a veces pueden haber demasiadas carpetas y se me pierde oh qué nombre le puse Z recibe así le puse ya es una forma de acordar muy bien Z recibe qué tiene Z recibe nada está en blanco estamos asumiendo que Z recibe y el disco D están en la casa matriz y yo estoy en el disco C donde voy a copiar los archivos que tengo que copiar todos los días voy a ir al directorio Windows en el disco C y voy a buscar ciertos archivos acá mire buscar asterisco punto exe muéstrame todos los archivos que terminan en punto exe ah pero me está buscando en todas las carpetas no 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 en la carpeta actual no voy a pinchar ahí carpeta actual muy bien esto es para el ejercicio no es que vayamos a copiar los archivos punto exe es para el ejercicio mire ahí tengo ahí dice once archivos punto exe once archivos que vamos a simular que son los archivos que yo quiero copiar a la casa matriz como yo copiaría estos once archivos a la casa matriz pues así la casa matriz está Z recibe entonces yo seleccionaría aquí todos estos los selecciono con el mouse los tomo los arrastro y los suelto de hecho eso es lo que hace el amigo que copia los archivos hace esto suelta se copiaron voy a ver si están ahí están si están y ahí se va el amigo y de repente se le olvida ya esto es lo que hay que hacer e intentar que sea automático el jefe ya está chato ya de que alguien se olvide venga para acá viene va al windows lo selecciona lo arrastra lo copia si todo bien todo bien pero cuando se olvida todo mal entonces vamos a tratar de automatizar esta esta pega esta pega que está haciendo le cuento algo no se puede automatizar esto así de que yo diga mira quiero que el computador solo en forma automática seleccione los archivos después los tome y los lleve a la carpeta Z recibe y los suelte y ahí verifique que se copiaron eso no se puede automatizar yo no puedo automatizar el movimiento del mouse que se mueva el mouse y que seleccione y que copie no no se puede automatizar entonces ¿cómo se automatiza? ¿cómo yo puedo copiar los archivos que terminan en .exe que están en la carpeta windows y llevarlos a la carpeta Z recibe del disco D que estamos simulando que es la casa matriz ¿cómo se hace eso? pues se hace con el CMD señores el CMD el siempre bien ponderado CMD así se hace voy a ponerme ya chiquillos si alguno de ustedes no sabe usar el CMD entonces empieza a vender lo básico hoy día yo les voy a enseñar varias cositas del CMD pero no todo olvídense que todo señal un 0,1% pues bien ¿cómo puedo automatizar esto? que yo voy a la carpeta windows selecciono solo los archivos que terminan en .exe y los copio al disco D carpeta Z recibe ¿cómo se hace esto? observe yo puedo ir puedo ir me voy a ir al disco C yo les voy a enseñar estas cositas en un ratito aguante y yo me voy a posicionar en la carpeta windows con el CMD chain directory cámbiese al directorio windows cámbiese al directorio windows enter y ahora estoy en el directorio windows yo puedo echar una miradita y mirar a ver ¿cuáles son los archivos que tengo que copiar? dir asterisco .exe muéstrame todos los archivos que terminan en .exe no importa lo que diga antes eso significa el asterisco muéstrame los archivos que empiezan con cualquier cosa pero terminan en .exe ahí están son 11 efectivamente son los mismos 11 que están allá bien como yo estoy en la carpeta windows entonces mire lo que voy a hacer mire por favor por favor observe la carpeta z recibe del disco d no tiene nada no tiene nada voy a venir acá y voy a ya que estoy en el windows le voy a decir copie todos los archivos cualquiera sea el nombre pero que terminan en .exe cualquiera sea el nombre pero terminado en .exe eso significa eso copielos a donde al disco d z recibe copielos a la carpeta z recibe que está en el disco d así se escribe así se escribe si le doy enter miren lo que pasa a la derecha por favor en la derecha estoy mostrando la carpeta z recibe aquí tengo mis manos no estoy haciendo ninguna otra cosa le voy a dar enter al cmd apareció ya o sea copié los archivos al lado les cuento chiquillo esas instrucciones que yo di acá esa y esta si se pueden meter dentro de un programa y si se pueden lanzar automáticamente hace un rato yo le dije que si yo trataba de copiar así moviendo el mouse y trataba de automatizar este movimiento eso no se puede hacer pero esto de acá si se puede hacer si se puede hacer tú puedes hacer un programita chiquitito que haga eso que vaya a la carpeta windows y que luego vaya a copiar los archivos lo vamos a hacer vamos a hacer en el disco de voy a hacer un programa aquí voy a escribir un programa los programas que contienen instrucciones del cmd son programas que terminan en punto bat punto bat así que voy a hacer un programa punto bat botón derecho nuevo documento de texto este programa se va a llamar copia punto bat le cambié el txt por bat enter ¿está seguro que quiere cambiar o sí? profe a mí no me aparecía el txt me aparecía copia nomás bueno ¿sabe por qué no le aparecía el txt? porque aquí en vista usted tiene que decirle que le muestre la extensión del nombre del archivo que se la muestre si yo le digo le pincho ahí que no me la muestre entonces cuando yo le digo botón derecho nuevo documento de texto no me muestra el punto txt ese no me lo muestre entonces yo tengo que decirle vista extensiones del nombre de archivo y ahí me va a mostrar en qué termina el archivo ahora le doy botón derecho nuevo documento de texto me muestra el punto txt yo le digo que se llama copia punto bat le cambio el txt por bat enter me reclama me dice ¿estás seguro que quiere cambiar la extensión de txt a bat? sí estoy seguro y ahora tengo un archivito que se llama copia punto bat este archivo yo lo puedo llamar y que ejecute las instrucciones vamos a abrirlo porque no tiene nada entonces a este archivo yo le voy a poner las instrucciones cámbiese de directorio al c windows vaya al c windows no lo hizo porque yo no estoy ejecutando el programa yo estoy construyendo el programa después lo voy a llamar cámbiese al directorio windows y ahora que haga copie todos los archivos que terminan en excel copielo al disco d z recibe este es un programita acá si yo hubiera escrito esas instrucciones las habría ejecutado acá no las ejecutó todavía porque yo estoy haciendo el programa yo no estoy ejecutando las instrucciones solo las estoy escribiendo después las voy a llamar cámbiese al directorio windows y luego copie todos los archivos punto exe que están ahí y cópielos al d z recibe cierro muy bien este programa hace eso se los aseguro vamos a probarlo vamos a ver si es verdad que tenemos en z recibe nada vamos al disco d echemos a andar el copia punto botón derecho ejecutar como administrador hay que ejecutarlo como administrador ya lo ejecutamos está listo se acabó voy a ir a ver el z recibe están los archivos están los borro lo ejecuto de nuevo borro datos copia ejecutar como administrador aseguro así listo vamos a ver el z recibe ahí están los archivos llegaron o sea ese programa hace dos cosas se cambia a la carpeta hace windows y luego los copia los archivos punto excel los copia al al z recibe muy bien y ahora viene nuestro programador de tareas programador de tareas ya no es administrador de tareas es programador de tareas que va a ser este programador por aquí está forma parte de la administración de equipos es programador de tareas voy a programar una tarea para que se lance automáticamente todos los días el programa copia punto bat se va a lanzar automáticamente a una cierta hora esto va a simular el hecho de que en la sucursal alguien el último que se iba dejaba corriendo la copia y se iba no ahora no ahora no es necesario el último que se va se va se van a las 6 estos cabros entonces a las 8 de la noche va a correr la copia a las 8 de la noche va a correr la copia automáticamente bien ¿qué hora es? 15.13 lo voy a hacer para las 15.16 les parece así nos damos un tiempo voy a crear una nueva tarea básica se va a llamar copia de archivos a casa matriz la descripción la va a bajar en blanco ¿cuándo quiere hacerlo esto? diariamente diariamente ¿a qué hora quiere hacerlo? a las 15.16 es para que lo haga una hora en un ratito más ¿qué acción va a hacer esto? va a iniciar un programa ¿qué programa? ese el que acabamos de crear ¿listo? listo se acabó todos los días a las 15.16 va a ejecutar el programa ¿eso es todo? sí ¿qué va a ejecutar? este programa ¿y qué hace ese programa? botón derecho editar se cambia al directorio Windows y copia todos los archivos .exe al directorio Z recibe del disco D eso es lo que hace esperemos entonces voy a pinchar el Z recibe no tiene nada voy a poner el reloj y esperamos váyese imaginando todas las cosas que usted puede hacer automatizando un proceso usted puede echar a andar un programa usted puede mandar un correo electrónico cada una hora cada un día semanalmente mensualmente y queda automático y usted ya se olvida después yo en mi pega hicimos muchas de estas cosas y después uno ya se olvidaba ya que a las 11 de la noche se empezaban a copiar unos datos de las plantas a las 12 se corrían unos procesos automáticos que consolidaban todos los datos a la una a la una se generaban unos reportes entonces los jefes llegaban al otro día y estaba todo listo miren son las 55 aquí están mis manitos yo no voy a tocar nada no voy a hacer nada y el programa ahí se ejecutó pum aparecieron los programas eh profe dígame eh una consulta eh cuál es cuál es mejor programa para programar mejor dicho por ejemplo una rutina así eh mejor es lo que te nota o el notepad el domingo si tú no ocupas nada ocupas un programita que para escribir un texto libre que tú lo no no da lo mismo cualquiera cualquiera porque es ah ya sí absolutamente lo mismo porque es un texto es un texto común y corriente editar lo estoy haciendo con el blog de notas puedo hacerlo no sé abrirlo con otra con otro programa con el Word capaz que lo pueda mira voy a abrir el Word capaz que capaz que lo puede hacer con el Word si si un texto un texto común y corriente o sea no 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 tiene no tiene ninguna importancia tienes que saber la sintaxe o sea tienes que saber estas estas instrucciones por eso porque yo le preguntaba porque el notepad refleja mayor aún mejor lo que está escribiendo por ejemplo lo detalle con colores y todo así por eso como que detalle el cuerpo lo que el que te acomode más el que te acomode más no por supuesto el que te acomode más ningún problema estos son programas súper sencillos que están hechos con el lenguaje del CMD entonces no el que te acomode más no ningún problema ningún problema tienen que llamarse algún nombre .bat si no se llaman .bat no se ejecutan ya así que eso es el único detalle que hay que tener ¿qué le pareció novedoso? mire voy a borrarlo y voy a voy a echarlo a andar de nuevo son las 15.18 lo vamos a tirar para las 15.20 ¿dónde está? a ver actualizar ¿cómo se llamaba el programita? copia o algo así aquí debe estar aquí está copia copia de archivos ahí está doble clic acciones copia editar condiciones configuración historial acciones a las 15.16 todos los días ¿qué hora es? las 15.18 a las 15.20 editar 15.20 lo acabo de cambiar aceptar listo está programado de nuevo a las 15.20 se va a ejecutar ahora una vez que yo ya le defino la hora obviamente la hora en este tipo de programa hay que esperar que se vaya toda la gente entonces uno se asegura y dice voy a copiarlo a las 10 de la noche ahí no hay nada cuando llega a casa matriz uno en casa matriz en el computador que se recibe usted puede poner 8 programas que diga que a las 10.30 va a tomar todos los archivos que llegaron de la sucursal y va a hacer algo con ellos y va a generar una base de datos para poder enchecar informe a los clientes entonces usted puede programar otro evento a las 10.30 mire faltan 20 segundos entonces una vez que ya define bien las horas lo deja automático y le aseguro que a los pocos días ya se va a olvidar de que esto se hace solo se hace automático y no depende de que si alguien se acordó o no se acordó faltan 5 segundos 4 segundos 3 segundos 2 1 0 ejecuta pum listo esto es esto es una magia linda chiquillos yo me sorprendo la poca cantidad de personas que hacen esto que utilizan el programador de tareas estoy sorprendido porque hoy poca gente ocupa el programador de tareas y es súper práctico súper práctico para lo que sea ya así que yo lo dejo se lo dejo ahí va a estar en el video revíselo usted una y otra vez y diga esto esto puede puede ser y en caso de querer firmar el archivo en sí se puede con el CMD o algo así con algo similar firmar el archivo en sí el archivo punto dato firmar digo sí ¿qué es eso? no firmar firmar o se puede encriptar el archivo lo mejor dicho increíble encriptarlo como un archivo de fuente sí pero ¿qué quieres hacer? ¿encriptarlo para qué? no 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 la cosa se puede firmar la cosa la pregunta ¿se puede firmar el archivo en sí para hacer como de quién es el dueño sí pero tienes que ocupar un programa que sea capaz de firmar y desde el desde el archivo punto back llamas a ese programa y el programa se la pega ah por eso no 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 yo creía que había un comando algo así no no hay ningún comando en el CMD para firmar no tienes que llamar a un programa que firme un archivo con una firma tuya una firma electrónica ok voy a borrar el programa y voy a borrar la carpeta y voy a ir acá al administrador de tareas voy a ubicar la el programita el copia de archivos y lo voy a eliminar si no va a quedar ahí forever and ever ¿ya? chiquillos esto que acaban de ver se van a acordar de mí lo van a ocupar alguna vez no hay mucha gente que enseña esto de hecho está mencionado en el Cisco en el Cisco en el en el net acá está mencionado muy tangencialmente pero no hay ningún ejemplo en cambio yo quise darle un ejemplo creo que es bueno que usted tenga un ejemplo concreto y de la vida real esto de la sucursal y la casa machí expande cada día y como ustedes van a andar conectando redes de una sucursal y de casa machí entonces se les va a dar y alguien les va a preguntar oye no se pueden copiar archivos de manera automática y no se pueden echar a andar los programas automáticamente una cierta hora sí se puede hacer y se hace con esto es muy sencillo bien ¿qué más tenemos maestros? creación de cuentas de usuarios vamos a crear cuentas de usuarios tanto en el del mundo del punto de vista Windows como del punto de vista del del comando del CMD también también les vamos a enseñar a crearlo de los dos puntos de vista vamos con el Windows ¿cómo crear cuentas? ¿se acuerda que le explicamos la semana pasada que existen sistemas operativos multiusuarios que significa que usted puede definir más de un usuario en el PC? bien Windows los sistemas operativos escritorios en general todos permiten definir múltiples usuarios en el PC ya múltiples usuarios eh donde aquí voy a configuración ahí abajo configuración es muy frecuente que en las empresas por ejemplo con la gente que anda en terreno los vendedores no no les tengan un computador a cada vendedor porque ellos están en terreno y los computadores van a estar en la oficina sin usarse todo el día entonces es muy frecuente que tengan un computador para los vendedores este este computador para los vendedores y cuando llega un vendedor entra con su usuario yo entro con Andrés Andrés mi password y entro eh meto los datos de mis ventas meto todo 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 grabar grabar y salgo de mi cuenta cuando llega Hugo Hugo se mete con su cuenta su password y se me entra a su ambiente ese es el efecto que hay de tener varios usuarios definidos en el mismo computador cada uno tiene su escritorio sus iconos su fondo de pantalla sus documentos sus imágenes todo es propio es un efecto bien interesante esto se usaba cuando empezó la computación en los hogares y nadie se le ocurría llegar a tener más de un computador en la casa o sea era era imposible que alguien tuviera más de un computador en la casa por lo tanto el mismo computador que tenías le tenías definido varios usuarios y cada miembro de la familia entraba con un usuario diferente eso era normal en esos tiempos hoy día lo normal es que cada uno tiene un computador ya así que esto esto capaz que no se haga mucho en la casa pero si en la oficina se puede hacer vamos a definir cuentas dentro de las cuentas vamos a familia y otros usuarios ok Microsoft introdujo en el Windows 8 introdujo el hecho de obligar a los usuarios de un PC a tener cuenta en Microsoft una cuenta Hotmail o una cuenta Live lo cual fue una obligación latera porque tú tenías que crearte un correo electrónico Hotmail para poder definirte como usuario en Windows no tenía mucha lógica bueno para ellos sí pero para mí no eso después lo quitó por lo menos da la opción de que tú no le pongas una cuenta Microsoft una cuenta de correo pero lo intenta un par de veces un par de veces lo intenta vamos a crear un usuario nuevo en este momento hay solo un usuario acá definido que es el usuario PC que es mi usuario en algunas partes me lo muestra como PC en otras partes me lo muestra como familia porque digamos que son equivalentes en este PC no sé por qué que va a ser agregar otra persona al equipo ve que hace el intento ahora y va a decir oiga con qué cuenta de correo electrónico va a entrar la persona yo le digo no 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 tengo información de cuenta de correo de esta persona no tengo información ya me dice ok ni un problema le creamos una ya que usted no tiene creemosle una no 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 quiero usar correos electrónicos de Microsoft así que voy a agregar un usuario 50 Microsoft esta opción de acá abajo no existía originalmente en el Windows 8 y después en el Windows 10 la agregaron hace unos años pero al principio no existía agregar un usuario 50 Microsoft era una lata bien bien ya vamos a crear a Hugo usuario Hugo contraseña le voy a poner contraseña así súper hediondo 123456 contraseña de nuevo 123456 me obliga aquí chiquillos me obliga a contestar unas preguntas de seguridad dejar dejar unas preguntas de seguridad por si la persona se olvida de su clave le va a hacer estas preguntas y si contesta bien entonces le va a revelar su clave porque va a asumir que es quien es por ejemplo cuál era mi nombre de tu primera mascota y Hugo va a decir ah mi mascota se llamaba Dan ya entonces él va a ir dando las preguntas y respuestas y estas estas son preguntas que después podrían hacerle si es que usted se olvida de la clave yo para efectos prácticos voy a responder a todo 123 pregunta de seguridad cuál era el nombre de la ciudad donde naciste 123 cómo se llamaba cómo te decían a ti su sobrenombre 123 no es sólo para que nos deje tranquilos bien bien siguiente listo no está complicado y ahí está Hugo chiquillos yo no voy a entrar no voy a cerrar mi sesión y voy a abrir con Hugo porque si hago eso se va a desconectar el zoom porque tiene que salir y reiniciar se va a desconectar el zoom entonces usted me va a creer yo le tengo un pantallazo más ratito le tengo un pantallazo de cómo cómo queda esto cuando yo defino usuarios qué efecto tiene cuando yo enciendo el computador cuál es el efecto que tiene de tener definido más de un usuario ya yo le voy a mostrar un pantallazo que tengo pero por ahora créame este pc ya tiene dos usuarios familia y el Hugo ya y cualquiera de los dos podrían vamos a crear otro usuario pero lo vamos a crear ahora con el cmd cmd para crear usuarios tengo que ejecutar como administrador voy a entrar a una aplicación que se llama NetUser y al ejecutarla así NetUser y no ponerle nada más me va a mostrar qué usuarios están definidos en este momento el sistema operativo define varios usuarios que los tiene escondidos no existen no se ven pero existe hay un usuario administrador hay un usuario André hay un usuario default hay un usuario invitado y los usuarios verdaderos los que realmente nosotros vemos son Hugo que lo acabamos de crear acá y PC que es el usuario que yo les digo que a veces me lo muestra como PC y otras veces me lo muestra como familia esos son verdaderamente los usuarios que están creados y yo puedo entrar con esos usuarios acá muy bien y si quiero crear otro usuario lo voy a crear en este medio mire que sencillo es crear usuarios en este medio vamos a crear a Paco ahora tenemos a Hugo a Paco ese es el comando para crear un usuario voy a crear el usuario Paco con password 123456 y le digo agréguelo apenas le de enter está creado si vengo acá y hago un reflejo voy para acá y vuelvo ahora me aparece Hugo y Paco bien más fácil si me piden que tenga que crear 20 usuarios al tiro para un equipo adivina dónde lo voy a hacer en el CMD pero obvio que lo voy a hacer de hecho en el CMD yo puedo subir con la flecha con la flecha puedo volver puedo cambiar acá y ahora puedo escribir Luis y listo voy a crear el usuario Luis ahora Hugo, Paco y Luis sobrinos de Pato Donald Hugo, Paco y Luis enter listo veamos acá Hugo, Luis y Paco los ordenó por ABCD ¿qué le parece? interesante interesante en cualquiera de los dos se puede crear y da lo mismo a mí me gustaba la administración de usuarios que tenía Windows 7 era interesante ¿quiere verla? ¿sabe usted que Microsoft guarda muchas aplicaciones de sistemas de versiones antiguas de sistemas convertidos las guarda y las mantiene? por ejemplo esta es la esta es la forma de ver los usuarios en Windows 7 esta de acá es Windows 10 este Windows 7 cuentas de usuarios administra otra cuenta ahí están familia Hugo Luis y Paco esta me gustaba a mí era bien práctica bien sencilla y la mantiene Microsoft mantiene la forma de ver los usuarios de Windows 7 que es la misma de Windows 10 tiene la de Windows 10 y quiere ver que tiene la de Windows 98 mire equipo administrar usuarios usuarios ahí están Hugo Luis Paco y PC o familia este es de Windows 98 tal vez por eso se critica un poco a Microsoft porque mantiene un poco de grasa en el sistema operativo estamos en Windows 10 en estricto rigor debería tener solo esta forma de crear usuarios pero mantiene las formas anteriores que tenía mantiene programas anteriores y eso lo engorda y lo hace más pesado y es grasa Microsoft dice que porque hay personas que no se acostumbran entonces quieren seguir con las versiones anteriores por eso lo mantiene dice Microsoft y hay mucha gente agradecida por eso porque hay mucha gente que nos cae pésimo esta esta de aquí me cae mal a mí me reviento prefiero la otra es más prefiero esta pero con dos bastaría con la nueva que no le gusta a nadie y con la del CMD bastaría pero Microsoft mantiene un montón bien con estos tres usuarios creados más el usuario familia este es el efecto que habría cuando yo prendo este computador quiero que lo vean ese es el efecto en la esquina inferior izquierda en la esquina inferior izquierda aparecerían el usuario familia el Hugo el Luis y el Paco aparecerían aquí y yo elijo con cual quiero entrar a mi computador si pincho familia vengo acá y pongo mi password y entro si pincho Hugo vengo acá y pongo mi password y entro este sería el efecto que tiene el definir cuatro usuarios a este PC este es el efecto después cada uno entra a su propio escritorio con su propio carpeta mis documentos mis imágenes mis videos su propio fondo de pantalla todo propio y no y no topa al del lado y están todos definidos en una sola máquina interesante vamos a borrar los usuarios para borrar a Hugo yo lo puedo borrar aquí pincho y le digo quitar se fue Hugo si vengo acá NetUser ya no está Hugo puedo borrar acá también NetUser Paco Del Deleter Deleter y ahora ya no está Paco y si vengo acá ya no está Paco y Luis como borro a Luis puedo ir acá es una locura esto puedo venir a administrar usuarios Luis botón derecho eliminar listo y ahora vengo aquí ya no está Luis vengo acá ya no está Luis ya no más comentarios yo a la larga agradezco incluso que mantenga las formas antiguas habemos algunos viejitos que nos gusta cuando nos gusta algo no queremos que lo cambien más y lo vienen cambiando entonces yo voy y vuelvo a lo anterior interesante muy interesante por ejemplo este panel de control configuración este panel de control no me gusta me gusta el otro el antiguo panel de control me gusta este usted vio que desapareció una pantalla del Windows 10 botón derecho propiedades cuando usted daba en este equipo botón derecho propiedades aparecía otra pantalla no este y ahora aparece esta y no me gusta esta y encontré cómo llega dígame ¿cómo entró a la forma antigua del panel de control que no aquí en la lupa escribo panel de control y cuando me aparece esta con esa credencial ahí con ese ícono le pincho click ¿te funciona? a mi igual me gusta mucho verla actual ya pues y mira esta otra cuando tú le das a este equipo botón derecho propiedades te muestra esto y a mí no me gusta entonces mira mira lo que descubrí botón derecho abrir y una vez que está en abrir en una parte blanca por aquí botón derecho propiedades y me muestra esta esta es la antigua ¿te acordáis? me gusta más esto Microsoft mantiene todo lo viejo pero va va cambiando es que hay gente que le gusta cambiar y habemos personas a las que no nos gusta cambiar bien directiva de seguridad local vamos a ver rápidamente algo la directiva de seguridad local es un programa que se llama acá se llama desde acá desde la lupa directiva de seguridad local es enter si a usted no le aparece es posible que no le aparezca si no le aparece es porque usted no tiene Windows 10 Pro o superior tiene Home o Starter esta directiva de seguridad local está disponible desde la versión Windows 10 Pro en adelante es como de la de la 7 Pro también las 7 Home y 7 Starter tampoco las tenía pero se la puedes instalar se la puedes instalar busca en la red directiva de seguridad local en Windows Home y te va a decir te va a dar todas las pistas para que tú la instales yo en el otro computador en el portátil tiene Windows 10 Home y hizo el procedimiento lo seguí bajé el programa desde la desde el sitio Microsoft seguí un procedimiento y me funciona ahora la directiva de seguridad local ni un problema es cortito lo que les quiero explicar esta cosa hace muchas cosas pero les quiero explicar solo la primera directiva de cuenta aquí yo puedo configurar cómo quiero que sean las claves de mis usuarios las passwords por ejemplo yo le puedo decir aquí que la longitud mínima tiene que ser de 8 letras 8 aquí aquí se dice entonces cuando yo vaya a poner una clave no me va a aguantar si no meto un mínimo de 8 también puedo decirle que se caduque termine la la password cada 180 días cada 60 cada 6 meses entonces cada 6 meses automáticamente me va a pedir cambio password que es una lata pero por motivos de seguridad puede ser bueno aquí se puede hacer voy a devolver eso a lo normal también se puede hacer lo siguiente yo puedo decirle ¿sabes qué? yo quiero unas passwords sofisticadas yo quiero como como en la clave única quiero una password que permita que exija una mayúscula una minúscula un número y un símbolo una password sofisticada entonces me vengo acá contraseña de cumplir los requisitos complejidad habilitar y ahora entonces me va a exigir una password de mínimo 6 6 letras mínimo y de los cuales tiene que ir por lo menos una mayúscula por lo menos una minúscula por lo menos un dígito y por lo menos un símbolo una rayo un slash algo esa es una password sofisticada eso se puede hacer ¿qué le parece? ¿se ha imaginado usted dónde se podía hacer? bueno aquí se puede hacer si a ustedes le piden que que deje configurado el PC para que las passwords sean morrocotúas entonces este es el lugar lo mismo si una persona entra a un equipo y y mete una password que no es digamos que está tratando de adivinarle la password al vecino entonces mete la password la idea es que a los 3 intentos o a los 4 intentos o a los 2 intentos se le bloquee el equipo aquí se puede hacer bloqueo después de 3 intentos por ejemplo si 3 veces intenta una persona en chat y no le achunta la password que se bloquee el equipo por 30 minutos para que le dé tiempo al dueño al equipo a que llegue que llegue y y cache que hay alguien que quiere que adivinarle su clave bueno si alguien mete 3 password que no son y se le bloquea el equipo no va a seguir ahí no va a esperar 30 minutos se va a ir a otro equipo pero si todos los equipos tienen lo mismo entonces se te va a bloquear cuando tú que eres el dueño del equipo llegas si está bloqueado es porque vas a saber que alguien intentó entrar a tu equipo y adivinarte la password y ahí te va a decir que tiene que todavía esperar 4 minutos para que se libere es bueno es bueno manejar estas cosas son detallitos pero es bueno manejar estas cosas listo vamos con lo último una de las pegas del sistema operativo es administrar archivos y carpetas una de las pegas es esa vamos a armar algunas carpetitas por ahí con el Windows y con el CMD abrir aquí está el Windows vamos con el CMD el CMD al profe no nunca tanto pero me crié ahí partí ahí entonces me da cierta familiaridad tiene algunas potencias pero otras cosas son mejores con Windows por su padre no hay que ser de eso tampoco chiquillos si yo quiero ir al disco C pincho disco C listo ahí está quiero ir al disco D pincho el disco D ahí está no tengo que escribir nada no tengo que escribir C no tengo que escribir D pincho y aquí y aquí voy al disco C y quedo en la parte más alta en el nivel más alto lo que se llama la raíz del disco C pincho al lado y puedo abrir a ver puedo abrir usuarios puedo abrir PC y ahí empiezo a jugar simplemente pinchando disco D igual pincho 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 muy simple ¿cómo se hace esto en el CMD? bueno en el CMD para ir a la raíz de un disco a la raíz de un disco tengo un par de opciones una es ir escalón por escalón volviendo mire ahí yo estoy en C users PC aquí estoy mire voy a mostrarlo aquí estoy en C usuarios PC ahí estoy ahí exactamente ahí ahí estoy ¿cómo puedo volver? ¿cómo puedo ir a la raíz del disco C? una opción es ir volviendo paso a paso en directory punto a punto vuelva un nivel para atrás volví a users es como que aquí hubiera apretado users pum y ahí ahora otro pasito para atrás CD punto a punto vuelva otro pasito para atrás llegué a raíz por fin usted comprenderá que si usted estaba por ahí abajo en el C user PC document no sé cuánto volver así hay que escribir harta veces CD punto a punto CD punto a punto CD punto a punto muchas veces una lata bueno veamos si es que hay algo más rápido volví a donde estábamos en users PC ¿cómo puedo ir rápido al raíz del disco C? de esta forma chain directory raíz cámbiese al directorio raíz al tiro raya al revés backslash que se llama enter y subió de inmediato al nivel más alto que es el disco C esa es la forma de ir lo más rápido posible a un disco muy bien muy bien vamos al disco D acá yo pincho el D y aparece el D acá tengo que escribir D dos puntos enter y ahí aparece el D lo voy a decir estamos en el D ese es el D ¿si? estamos viendo lo mismo a ambos lados perfecto quiero crear una carpeta voy a crearla en Windows Z1 botón derecho nuevo carpeta Z1 enter y acá mira no aparece no se ve si es que acá no se refresca hay que hacer de nuevo DIR ahora sí ahí se ve Z1 perfecto quiero crear una Z2 ahora pero la voy a crear en el CMD como se crea una carpeta en un disco las carpetas en el CMD se llaman directorios y se crean acuérdense que para cambiarme hacía un CD chain directory CD eso es para cambiarme a otra carpeta para crear una carpeta yo hago un make directory fabrique haga un directorio make directory Z2 make directory MD listo miren acá apareció al tiro porque el Windows refleja de inmediato acá no apareció tengo que escribirlo DIR y ahí está Z1 y Z2 estamos bien vamos bien vamos bien bien dentro del Z1 yo quiero hacer tres tres subcarpetas tres subcarpetas ya pincho Z1 ahí estoy en Z1 y voy a hacer botón derecho nuevo carpeta doc botón derecho carpeta PRG y botón derecho carpeta ABC bien bien cómo lo hago en Z2 acá con el CMD chain directory Z2 me cambio al Z2 primero ahí estoy en el Z2 hay algo no hay nada primero me cambio al Z2 voy a crear voy a crear las las carpetas cómo se crean MD MD doc MD ABC MD PRG dir ahí está tengo mis cartelas si las vengo a ver acá Z1 y Z2 tienen sus respectivas cartelas bien muy bien muy bien ya quiero crear un archivo voy a crear una planillita Excel en Z1 acá en doc voy a crear una planillita Excel botón derecho nuevo nuevo Excel hoja de cálculo Excel nueva o planilla se va a llamar planilla ahí está planilla listo cómo la puedo crear acá voy a doc cd doc estoy en Z2 doc estoy aquí ahí ¿saben qué? voy a voy a copiarla voy a copiar esta esta la voy a copiar ahí a Z2 doc la tomo la arrastro y la llevo ahí pero Windows me dice mover dice mover a doc eso significa que la va a sacar de dónde está y la va a mover no, no yo no quiero moverla quiero copiarla para copiarla sin soltar el mouse aprieto la tecla control y ahora me dice copiar y ahora suelto el mouse y se copió aquí la misma planilla está ahí y está acá la misma planilla a ver la misma planilla muy bien ya pero esta planilla de Z1 Z1 doc yo la voy a llamar planilla 1 pincho aquí F2 con F2 yo puedo modificar el nombre planilla 1 enter y vengo acá y yo podría hacer lo mismo pinchar ahí F2 y modificar el nombre yo lo voy a modificar en el CMD aquí está dir planilla rename cambia el nombre rename planilla punto xlsx cámbialo por planilla 2 punto xlsx enter y se cambió el nombre mire aquí en Windows ya lo veo ya la planilla 1 la planilla 2 ahí está dir ahora se llama planilla 2 mire el comando rename y acá pincho y F2 y cambio el nombre hay donde perderse listo he estado revolviéndola mucho así que ahora lo que voy a hacer es voy a eliminar nomás estas carpetas ya los ocupe Z1 y Z2 se dan para la casa listo Z1 me paro aquí botón derecho eliminado se fue Z1 se fue no está Z1 está puro Z2 bien ok ni un problema estamos listos con Z1 se eliminó así botón derecho eliminar vamos aquí a eliminar Z2 para eliminar una carpeta en el CMD se elimina con con remove directory RD Z2 RD Z2 remove directory borre una carpeta completa remove directory Z2 enter ah el CMD en más pillo me avisa me dice sabes que esta carpeta Z2 no está vacía tiene cosas adentro así que no la vamos a borrar no vaya a ser que te estás equivocando acá me dejó en el Windows llegó yo borré Z1 y se la he hecho entera con archivo incluido con todo y yo a lo mejor hubiera querido yo que me me hubiera preguntado oye ¿estáis seguros? claro en el Windows tenemos la papelera de reciclaje en el Windows tenemos la papelera de reciclaje entonces que podríamos pensar ahí está Z1 claro podríamos recuperarlo ¿sí? sí correcto podríamos recuperarlo bueno pero no lo vamos a recuperar entonces ¿qué hago acá? en el CMD con Z2 voy a tener que vaciarla yo conscientemente chain directory cámbiese al directorio 0 a 2 dir ahí está está la carpeta abc la carpeta doc y la carpeta prg voy a borrar remove directory abc si no tiene nada me la va a borrar no tiene nada me la borro remove directory doc si no tiene nada me la va a borrar no acuérdense que esa tiene la planilla la planilla 2 ya pero prg seguro no está vacío rd prg sí esa está vacía ¿qué me quedó? me quedó solamente doc me meto adentro doc chain directory doc dir ahí está mi planilla borre del planilla 2 punto xlsx enter la borré ¿qué hay ahora aquí en doc? nada vuelvo un lugar miro solo doc remove directory doc ahora me dejó borrarlo porque ahora está vacío queda algo nada vuelvo ahora z2 está vacío ahora z2 está vacío ahora puedo borrarlo remove directory z2 entro ahora está vacío ahora se fue más natero más natero más seguro sí más seguro me me hizo pensar y y tuve que conscientemente ir borrando todo lo que ya estaba vacío y lo que no estaba vacío y lo dejando vacío y en una de esas en ese recorrido una descuente te digo uy casi borro este archivo que no quería borrar así que no lo veamos como tan malo pero sí es más natero por supuesto por supuesto que es más natero bien exacto y por acá termina muy bien distinguidos alumnos vamos a dejar de grabar dejar de grabar un poco y 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